Los jóvenes emprendedores que sean seleccionados viajarán a Estados Unidos con todo pago y participarán de un intercambio de capacitación en emprendedurismo. Los requisitos para anotarse en la capacitación son tener entre 25 y 35 años, contar con al menos dos años de experiencia en un emprendimiento propio y tener un buen nivel de inglés. Es un programa de la Embajada de Estados Unidos especialmente para emprendedores de toda Latinoamérica y también al Caribe. Es básicamente cinco semanas con todos los gastos pagos para hacer un intercambio. Hay dos partes del programa. Una es la parte de asistir conferencias, hacer networking con más de 200 participantes. También es asistir talleres. Y la otra parte es hacer una mentoría con un emprendedor estadounidense en una ciudad de los Estados Unidos. Y la idea con la mentoría es que la persona tiene la oportunidad de intercambiar ideas y compartir experiencias porque los emprendedores de todo el mundo tienen a veces los mismos desafíos e historias para compartir. El plazo para inscribirse vence el 4 de marzo. Los interesados deben anotarse a través del sitio web www.wiley.state.gov.apply